Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En protesta por la conformación del nuevo YEPO, allá en Oaxaca, integrantes de la sección 22 marcharon en contra de esa determinación. El contingente salió del Monumento a la Madre, ubicado sobre la carretera federal 190 y culminó con un mitin en el Zócalo Oaxaqueño. Los profesores demandaron la abrogación de la reforma educativa y rechazaron la presencia de elementos federales para resguardar las instalaciones del YEPO. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.